Pega tú, no me voy a cantarlo, o te alabia tú Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo Y va a tomar a punto y si chalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!